La palmera La palmera Yo cuando era niño entrábamos a la ojal con mi padre y veía como se talaban las palmeras Pero ahora aquí en la reserva todo es distinto Hemos aprendido a recolectar los frutos conservando la palmera Solo vas a coger los maduros y el resto vas a dejar para la fauna Si tienes 5 coges 3 y dejas 2 Hola, soy el presidente de la asociación de manejo de recursos naturales aquí en 20 de enero en el Pacaya Samiria Antes vendíamos nuestro aguaje a cualquier precio porque en el mercado había mucha competencia hasta que llegaron nuestros amigos de Aje Hoy con nuestro aguaje prepara bebidas saludables de pura pulpa Nos apoyaron con la capacitación asistencia técnica y organización para seleccionar nuestros frutos y ahora sí recibimos un pago justo por nuestro trabajo Con el proyecto Super frutos que conservan bosques vamos a conseguir que esto dure para siempre ¿Cómo no sentirnos orgullosos cuando el fruto que recolectamos ahora viaja por todo el mundo? Conservando nuestros bosques y mejorando nuestra calidad de vida Super frutos que conservan bosques una esperanza para el futuro de la Amazonía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!